Muy buenos días con todos los presentes, bueno, me presento, mi nombre es Carlos Colarico, soy el organizador de esta sesión, contamos con el agrado de tener al doctor Javier Alejandro Floresco Ayla, quien es el que nos va a dar la ponencia del día de hoy, para darles algunos datos puntuales de nuestro queridísimo ponente, al cual tenemos el grato honor de tenerlo con nosotros. Bueno, en esencia, pregrado en la Universidad Priada de Tacna, hizo una serie de posgrados, en este caso, por la Universidad de Perona Cayetano Heredia, por un curso de maestría, y otro posgrado, por el caso de la Universidad Johns Hopkins, lo que implica lógicamente que tiene una formación bastante buena para este tipo de datos, tiene un interés por la educación médica, entre otros intereses adicionales, y bueno, le hemos invitado para que pueda darnos esta ponencia, principalmente asociada, ¿no?, al uso de los estadísticos asociados a las mismas evidencias, que siempre son casi casi como que los mismos, ¿no?, pero con unos matices adicionales. Sí, doctor, cuando guste, puede empezar. Listo, muchas gracias por la presentación. Mientras hacía esta ponencia, tenía bastantes dudas sobre qué poder enseñarles. Usualmente me gusta hacer esta ponencia por educación médica, que es donde suelo realizar esto de aquí, pero el día de hoy les traigo lo siguiente. Entonces, ya. Ya estamos aquí. Entonces, tenemos métodos estadísticos, introducción en MEDED, o también introducción a medicina basada en Leviancio. Perdónenme que está haciendo bastante frío. Les explico de qué va esto. En el año 2018, se hizo un estudio muy interesante a nivel mundial para definir cuáles eran las competencias esenciales que los médicos o profesionales de la salud debían tener en medicina basada en Leviancio. Súper interesante el paper. Esto es algo que se suele hacer en educación médica. Solemos hacer estudios para definir qué es lo que alguien debería saber y luego recién en base a eso enseñarlo. Entonces, en este estudio, con relación a estadística, encuentran tres competencias básicas. La primera es que identifique qué tipo de información hay, si es categórico o continua, o sea, es una variable cualitativa o cuantitativa, que reconozca el significado de algunas medidas de frecuencia o medidas de presentación estadística. Y por último, que entienda cuál es la diferencia entre significancia estadística e importancia. Y esto es muy interesante. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes dicen, yo quiero que mis estudiantes solo hagan esto, es como que dices, entonces, ¿para qué tengo que hacer una clase magistral? ¿Por qué mejor no me voy a una clase aplicada? ¿Por qué no mejor le pongo problemas? Entonces, eso es lo rico de poder hacer educación médica basada en competencias, que en realidad debería demostrarlo ustedes ahorita, pero eso es una clase magistral tratando de emigrar a otro. Así que, miren, tenemos tres objetivos. Primero, que ustedes me digan que es una variable categórica y continua, o cualitativa y cuantitativa. Segundo, que ustedes puedan decirme cuándo usan una media, cuándo usan una mediana, cuándo usan un rango intercuartílico, cuándo usan una deviación estándar, qué son frecuencias, qué son valores absolutos. Y tercero, que ustedes me puedan decir, oye, ¿y por qué es tan importante saber esto? ¿Y cuál es la diferencia de usar significancia estadística e importancia? Y para eso les tengo un problema. Y el problema nace de un paper que he estado trabajando, bueno, de dos papers que he estado trabajando este último mes. Entonces, les doy la siguiente consigna a ustedes. Ustedes son médicos que deben establecer qué factores influyen en el burnout en profesionales de la salud. Exacto. Sabemos que el burnout es el síndrome del quemado, tiene tres componentes, tiene satisfacción profesional o professional fulfillment, tiene exhausto emocional o emotional exhaustion, y luego tiene depersonalización. Entonces, si ustedes tienen en cuenta esos tres, dicen ya. ¿Qué podría aumentar o qué podría hacer que los médicos tengan más depersonalización o más emotional exhaustion? Y aquí llega la siguiente gran pregunta. Y esto es un mix entre lo que tienen que saber y lo que a mí me gustaría haber sabido en aquel momento cuando comencé a hacer estos modelamientos estadísticos. Y cuando hacen estadística, tienen dos grandes tipos de análisis. Tienen EDAS, son Explorator y Data Analysis, o sea, para qué voy a encontrar. Y luego tienen los CDAs, que tienen confirmatorios, o confirmar algo con su análisis de datos. Entonces, desde aquí, parte la gran pregunta. ¿Podríamos hacer análisis estadístico sin saber nada de teoría? Y la respuesta es no. Cualquier cosa o cualquier camino que el humano tome requiere un conocimiento teórico para poder interpretar la realidad. ¿Y por qué hablo de esto así de arranque? Porque cuando nosotros investigamos, y voy desde mucho más atrás todavía, o sea, estoy tratando de darles una introducción global de todo esto, es que ustedes pueden ver el mundo y el objetivo de investigar es que tengan la realidad, puedan tener una visión de la realidad o una visión de la verdad. Y la verdad puede ser aproximada de múltiples formas. Ustedes podrían aproximarse a la realidad entendiéndola como una realidad única y que solo la podemos aprender de una forma. O como podrían ver a la realidad como algo único, pero que es falible, que es algo que puede estar propenso a errores, porque los humanos cometemos un montón de errores. Y la otra es que la realidad es una única para cada persona. Estas cosas que acabo de presentarles se llaman paradigmas de investigación. Es algo que es recontra MEDET, recontra Ciencias Sociales, pero lo traigo aquí porque si nos ponemos a pensar de esta forma, entonces cuando hacemos métodos estadísticos, usualmente estamos en estos dos rangos. Pero cuando estamos en esta única forma, solo estamos tratando de decir de que X produce Y. Y si ustedes han vivido el suficiente tiempo como para darse cuenta de que nada es causal, o sea, nada es unicausal, porque es como que nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué compro esa naranja que me vende la señora del mercado? Porque la señora me cae bien, porque la señora me cae bien, o porque la señora me cae bien, la naranja es barata, está rica, y el mercado queda cerca de mi casa. Entonces, casi todos los fenómenos que ustedes vean en el mundo real son fenómenos multidimensionales, o multifactoriales, o multivariados. Y aquí entra otro gran concepto. Todo, todo, vivir, vivir es plantear hipótesis, ¿ya? Entonces, todas las hipótesis tienen como que un desenlace que ustedes piensan. Es como que voy a llegar a mi casa temprano, y por lo tanto voy a llegar a ver el partido de fútbol. Entonces, tu hipótesis es que vas a llegar a tu casa temprano. Por lo tanto, todo tiene un desenlace, y a este desenlace es al que le llamamos variable dependiente. Y todos los factores que influyen en algún momento son variables independientes. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque ustedes, y yo, y todos, no podemos gestionar la realidad. ¿Se imaginan cómo estaría nuestro cerebro si pudiéramos, si tuviéramos que, en cada decisión que tomamos, tener en cuenta todas las variables que juegan un rol en ese fenómeno? O sea, si yo fuera a comprar naranjas, y yo me pusiera a pensar, ¿cuál es la mejor naranja que pueda comprar? Y pusiera, e hiciera mi análisis inmenso de todas las variables que hacen que compre la mejor naranja. Esa no es una forma de vivir. Entonces, para simplificar la realidad y lo compleja que es, en estadística casi todo es modelamientos. Y ahora, entonces, me estás diciendo, aquí les estoy diciendo lo siguiente, de que toda esta simplificación de la realidad es básicamente un modelamiento estadístico. Y la respuesta es, parcialmente sí. Entonces, si todos son modelos, y más adelante quizás hablemos de modelos de regresión, modelos logísticos, ¿para qué me sirven las pruebas bivariadas? Y yo les traigo otra gran consigna. En este artículo muy interesante, hablan acerca de que gran parte de las pruebas estadísticas que usamos actualmente no son nada más que simplificaciones de modelos lineares, o de modelos logísticos, o de modelos generalizados. ¿Qué significa esto? Que tengo un maestro que tuve el gusto de que me enseñara, y por eso me gusta comenzar con esto, porque es como que haces que todo esto que parecía un mundo complejo, en realidad es una forma sencilla que ya estás viviendo, porque ya la viven ustedes. Mi maestro decía lo siguiente. La razón por la cual existen las pruebas bivariadas, tales como Ted Student, Chi Cuadrado, Anova, es porque él plantea de que en aquel momento en el cual los humanos no teníamos el poder computacional que había, porque ustedes agarran, con lo que sea que me están mirando, esa computadora puede hacer cosas más rápidas por celular que nuestro cerebro puede, ¿ya? O puede tener más poder computacional, digamosle así. Entonces, imagínense que son algún investigador que está en el año 1890, 1910. Es muy poco probable que ustedes tengan el mismo poder computacional en su cabeza disponible para todo el tiempo que esto. Así que tenían que encontrar una forma de simplificar. Y ahí está otro principio. Los humanos simplificamos un montón, porque nos permite entender mejor el mundo. Entonces, estas pruebas no eran nada más que una simplificación de los modelos lineares o modelos generalizados. O Generalized Linear Models, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que nuestra discusión de valores P solo era una simplificación de lo que deberíamos hacer verdaderamente. Ergo, ¿las cosas que debemos aprender son pocas? Sí. Y eso nos vuelve a nuestra discusión. Solo tenemos que aprender tres cosas. Primero, ¿qué tipos de variables hay? Segundo, ¿cómo describimos o presentamos estas variables? Y tercero, ¿qué es significancia estadística y qué es importancia? ¿Ya? Hecha toda la introducción, quiero que ustedes se den cuenta de que esto que les voy a explicar ya lo han vivido. Si tienen más de 15 años, ya han vivido esto, ya lo han experimentado. Lo único que estamos tratando de hacer ahora es escolarizarnos y tratar de convertir estas cosas o ideas abstractas que ustedes tienen sin un nombre en ideas un poco más, ya con nombre, escolarizada, más al ambiente escolarizado. No, no escolástico, sino escolarizado. Entonces, vamos a este fenómeno. Otra vez, ustedes son un médico que debe establecer qué factores influyen en el burnout en profesionales de la salud. Y ahí tenemos la primera pregunta. Todos hemos visto intensamente las emociones. Podemos tener la emoción de felicidad o alegría, tenemos tristeza, tenemos envidia y tenemos ansiedad. Entonces, las emociones, ¿qué tipo de variables son? Son una variable que es continua, o sea, es una variable numérica o es una variable categórica o son categorías de emociones. Les dejo la pregunta a ustedes y es probablemente lo que hayan pensado un montón de veces. Lo pueden escribir en el chat. ¿Les parece que las emociones son números o las emociones son categorías? ¿Cómo es que lo interpretan en el vocablo normal? Incluso no solo ustedes, sino las personas. Exacto. Y esto puede ir a una frase tan frecuente que probablemente la gente dice cuando nos dice, nosotros no somos, cuando se sienten tristes, nosotros no somos números, nosotros somos personas. Y las emociones son eso, las emociones son categorías. Y son categorías que no tienen un orden. Las emociones no tienen una jerarquía entre ellas, por más que algunos queramos verlas como jerárquicas. Entonces, ya entienden que es una categoría, una variable categórica. Es algo que no es numérico y que no tiene como que un orden per se. Pero ahorita vamos a agregar esa complejidad del orden. Pero por otro lado, cuando nosotros tratamos de medir cosas, por ejemplo, el peso, la altura, ya estamos en el mundo de los números y son variables numéricas. Pero lo siguiente es esto. Vamos a dibujar esto de aquí. Una cosa era hablar acerca de variables, que eran las variables categóricas y las variables continuas o numéricas. Pero ahora, como tenemos que interpretar el mundo, tenemos que tener ciertas clasificaciones. Porque aquí hay otro principio y eso es algo que ya han vivido. ¿Cuántos aquí ya han rotado, por ejemplo, en medicina o en cirugía? Y díganme lo siguiente, manejar una apendicitis es lo mismo que manejar una apendicitis, perdón, manejar una colesistitis, es lo mismo que manejar una colesistitis leve, moderado, severa? ¿Cuál es la utilidad? No, no. Entonces, ustedes ya lo viven. ¿Saben cómo se llama eso que hacen cuando clasifican y le dan un orden? Es una escala o es algo ordinal. O sea, ¿y por qué es tan relevante esto? Porque si ustedes se dan cuenta, ya viven la estadística en algún momento, cuando están en rotaciones, en el hospital, porque no van a tratar de la misma forma un paciente con colesistitis aguda leve que uno con colesistitis aguda severa. Porque uno tiene mayor mortalidad, uno tiene mayor problemas, requiere un tratamiento más enfocado, requiere multidisciplinaridad. Entonces, este orden, esta escala ordinal nos permite clasificar y gran parte de nuestra carrera, si todos son médicos aquí o si son profesionales de la salud, es clasificar desde las escalas que usan para lesiones por presión o úlceras por presión. hasta estas de apendicitis, hasta cuando teníamos que manejar COVID. Todo esto ya lo han vivido, simplemente lo trasladan a otro lado. Pero ahora, las emociones se manejan distintos. Las emociones simplemente son, se les coloca un nombre y no es que hay una mejor, pero dentro de las emociones, ¿ustedes creen que podrían generar un orden dentro de alegría? O sea, ¿podrían convertir alegría en algo ordinal? ¿O ansiedad en algo ordinal? ¿Podrían, así como en la película, ¿podrían tener ansiedad leve, moderada y severa? ¿Es factible? Si no, así como ha pasado en el caso de la película, pueden tener... Entonces, ¿qué significa esto? De que no existen reglas totalmente tácitas y duras, existen unas cosas, pero este es otro factor que a veces nos suele pasar cuando comenzamos a entrar en un campo y queremos que eso sea muy rígido y en realidad no todo es tan rígido. Y luego tenemos las continuas o numéricas y tendríamos que hablar de intervalo y de razón, pero eso lo vamos a dejar para afuera. ¿Ya? Eso no lo vamos a tocar, pero entonces hemos logrado nuestro primer objetivo, descubrir qué es una variable categórica y que es una variable continua. Continua números, categóricas, cosas que no pueden medirse per se, pero que no pueden medirse con números, pero que podemos trabajar. Y ahora, les ponía este ejemplo del burnout porque me parecía muy interesante. ¿Ya? Uy, no puedo copiar la imagen. Vamos a tratar de copiarla acá. Si en algún momento han sido parte de algún estudio o les han hecho alguna vez la escala de burnout, ustedes se dan cuenta de que en la escala de burnout ustedes votan del 1 al 5 cuánto se sienten por cada síntoma. ¿Ya? Entonces, al final queda un puntaje. Yo tengo una pregunta para ustedes. Estos puntajes que ven aquí son variables categóricas o variables numéricas. Estos puntajes son variables numéricas, ¿no? Que luego tú los has convertido a una escala a una escala nominal, bueno, perdón, ordinal, dependiendo si por cada dimensión es leve, moderado o severo. Y eso es muy interesante por una razón. Y ahora sí, vamos a la parte aplicativa que es lo que les quería enseñar. ¿Ya? Como les decía, gran parte de todo esto va a tener que ver con bases de datos que ya tengo acá guardadas. Entonces tenemos, quiero que estén acá conmigo y trabajen conmigo esto que estamos viendo ahora. ¿Ya? Los voy a poner acá y los voy a jalar a esta región. De su cerebro va a depender que respondamos la pregunta que teníamos. ¿Ya? Entonces, primera pregunta. ¿El sexo será una variable categórica o una variable numérica? ¿Qué les parece que es? Excelente. Carlos dice que es categórica. ¿Alguien más por ahí quiere comentar? Ya, muy bien. En ese caso lo que podemos hacer es lo siguiente. Otra vez, el maestro que me ha enseñado plantea lo siguiente. Me plantea esto de aquí. A mí me encanta cómo me habla de estas cosas porque ustedes y todos nosotros somos personas altamente visuales. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algo interesante. Hemos dividido esto por sexo. El sexo o el género era una variable categórica, como dice. Pero el puntaje en la escala de burnout es una variable numérica. Entonces, ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos el puntaje de las personas por el género. Y parece que hay alguna diferencia, como que no, no. Como que las dos se ven iguales. Les presento ahora el siguiente gran concepto. Y vamos a copiar esto de aquí. cuando ustedes tienen variables y es muy probable que cuando vayan a leerlas en estudios, ustedes tienen variables, ustedes tienen las variables categóricas y numéricas. Las variables categóricas usualmente, y digo usualmente, se presentan de dos formas. En valores absolutos, que es el número de lo que hay, o sea, tal cual, mujeres hay 10, varones hay 5. Y también en valores relativos. Así es como se escribe cuando queremos presentarlo en el paper. Entonces, tienen eso de arranque. Pero cuando hablamos de variables numéricas, ya la cuestión se hace como que un poco más compleja. Porque estamos hablando ya de dos formas de presentarlas. Entonces, la forma de entender esto es la siguiente. ¿Ya? Esto de aquí es una curva de cómo se distribuyen las personas. Vamos a hacerlo con la edad de este estudio. Y vamos a poner ist, que sería histograma. Histograma es una forma de representarlo. Y vamos a poner por edad. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué significa esto? De que por cada uno de estas variables numéricas, que es la edad, hay una cantidad n de personas. Y la edad tiene esta distribución. ¿Ya? Ahora, eso es una forma de ver la distribución de las variables numéricas. Pero imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes quisieran enseñarle a alguien un montón de variables. No van a poner la misma imagen. Por lo tanto, se tienen que presentar de otra forma. Y usualmente esto lo hacemos como medias o medianas o desviaciones estándar o rangos intercuartílicos. Ya. Y aquí entra como que otra idea. O sea, en categóricas los tenía porque era como que algo mucho más sencillo. Pero en numéricas la cosa es un poco más compleja. Es como que dices ¿qué voy a hacer en este caso? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es nada más y nada menos que pensar en lo siguiente. Yo tengo una cantidad de población. A mí me gustaría saber si en esa población existe una distribución que podría indicar algo porque lo que nos ha servido en muchos años de la historia de la humanidad es encontrar lo que es normal y frecuente y más común. Porque pasa ahora, va a pasar siempre porque lo que es normal nos permite identificar qué es anormal y la normalidad es sobre la cual terminamos trabajando. Y con anormalidad no quiero decir que algo sea malo. Con anormalidad puede ser que alguien sea fuera de serie y eso igual sigue siendo normal. Entonces, ustedes tienen dos tipos de distribuciones. Con el fin de la charla de hoy día solo vamos a hablar acerca de una distribución que se llama distribución normal. La distribución normal es aquella distribución en la cual tenemos una figura como que de campana de Bell que esta distribución fue descubierta como en los años 1600 en la cual tenemos el punto medio que es este acá que es la media. ¿Qué es la media? La mejor forma de entenderla sería entenderla como el promedio. No es lo mismo pero como el promedio. O sea, la suma de todos los valores dividida entre el total de observaciones. el total de todo lo que vemos. ¿Ya? Como en un examen. En un examen ya la media en este caso sería el promedio de todo el salón. ¿Pero qué pasa si nuestra distribución no es normal? Y es así. ¿Ya? En este caso en estas distribuciones cuando no hay normalidad lo que tratamos de hacer es dónde se encuentra el punto de corte medio. O sea, dónde se divide el 50% de la población y el otro 50%. En estos casos si ustedes se dan cuenta la media era una medida más de oye sumo y luego divido. Mientras que en esta que les voy a presentar que es la mediana estoy hablando acerca de dónde se parte en la mitad a la población y en la otra mitad. O sea, dónde está el 50% y cuál es el otro 50%. ¿Cuál es el valor que parte esta población en dos? Mediana lo parto en dos y media es el promedio de toda esa población. Esto lo hacemos porque la media solo nos sirve para presentar variables que sigan una distribución normal y la distribución normal se identifica de la forma visual que les estoy presentando o con test estadísticos. Digámoslo solo con la forma normal. Pero luego ¿cuántos de ustedes que han hecho medicina clínica o que han visto han escuchado este concepto de desviaciones estándar? Que lo único que quieren decir es lo siguiente. Me gustaría que entiendan esto de la siguiente forma. Ustedes pintan todo esto y dicen aquí están las dos desviaciones estándar que es el 95% de la población entre menos dos y más dos. Entonces todo lo que no es normal está acá. Eso de ahí es lo único que deben saber de desviaciones estándar que nos permiten saber la distribución la dispersión de los resultados que tenemos de algo. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque esto de aquí puede ser motivo de estudio y nos puede permitir establecer puntos de corte por eso. Mientras que en el caso de distribuciones no normales lo que nos suele servir es establecer percentiles y hay dos percentiles con los que se trabaja percentil o bueno cuartiles que sería cuartil 1 y cuartil 3 o percentil 25 y percentil 75 que nos permite saber lo siguiente. De aquí para atrás está el 25% de la población y de aquí para adelante el 75%. igual acá en el percentil 75 lo que me quiere decir es aquí para acá está el 75% de la población y de aquí para acá está el 25% restante. Entonces esto de aquí nos puede servir para ver cómo se distribuye pero la verdadera utilidad de esto yace en la comparación. Si ustedes se dan cuenta aquí tenemos una categoría y aquí tenemos cómo va la distribución a lo largo de esta categoría que es femenino y la distribución a lo largo de esta categoría que es masculino y a la simple observación son similares. ¿No? Entonces para eso sirven este tipo de distribuciones o descripciones de las variables para hacer estas comparaciones y para poder ver si los grupos son comparables o no si hay diferencias y poder tener una visión general como que un resumen por eso son medidas de resumen. Entonces esas son las más básicas frecuencia relativa frecuencia absoluta ¿Ya? Que eran para variables categóricas media desviación estándar que es para variables numéricas que tienen una distribución normal ergo campanita y mediana y rango intercuartílico percentiles cuando tienes una distribución no normal ¿Ya? Ahí mueren ahí quedan casi todo lo que vayan a ver se va a presentar de esta forma casi todo no digo todo dependiendo de la distribución y ahora por último tenemos que hablar de significancia estadística e importancia ahora esta distribución en la edad ¿Qué quiere decir? de que no es normal porque no sigue nuestra distribución en campanita y ahora sí tenemos que hablar de la siguiente parte de algo que se llaman pibarios no me gusta hablar de esto porque en realidad como diría mi maestro casi todo son pruebas de regresión y para ejemplificarlo mucho mejor vamos a hacer esto de acá ¿Ya? Vamos a ajustarlo por esto ah no vamos a hacer por plus estabilidad ya no necesito un grupo que tenga más necesitamos un grupo que tenga que tenga un montón de ganas de irse ya que estás ya miren esto que estoy haciendo ahorita es enseñarles una forma de data como que exploratoria y aquí podemos encontrar diferencias muy interesantes ya vamos a explicarles lo que pasa otra vez este punto rojo de aquí es la media estos perdón la mediana estos dos estas dos rayitas de acá son percentil 25 percentil 75 y cada punto es la distribución de cómo están ¿Ya? ahora lo que quiero enseñarles es simplemente entiendan que los puntos son los valores absolutos o sea el número y si ustedes solo ven esto y ahora y el color o sea que tan oscuro está es el porcentaje si ustedes solo ven esto se van a dar cuenta de algo muy interesante quiero que me digan en base de esta representación gráfica ¿en qué profesión hay más mujeres? ¿en doctores o en enfermeras? teniendo en cuenta esto de los valores absolutos que serían los puntitos ¿no? o relativos en enfermeras hay más mujeres ¿no? excelente y ahora miren algo interesante aquí ¿y en qué y en qué profesión hay más varones? en doctores ¿no? ya listo ahora quiero que vean lo siguiente esto de aquí quiere decir que no hay estabilidad laboral o sea que tienen un contrato que no es estable ahora simplemente viendo esta gráfica me gustaría que me digan ¿quiénes son las personas que menos estabilidad laboral tienen? comparando entre varones y mujeres enfermeras y doctores los que no tienen nada de estabilidad laboral miren quiénes o sea si no hay estabilidad laboral ergo son mujeres que están acá comparado con varones ergo también son las personas que tienen más años de práctica o sea los que tienen menos estabilidad laboral usualmente son mujeres que tienen más de 10 años de práctica y que son enfermeras entonces para eso sirve básicamente lo que hemos revisado ahorita o sea para poder ver cómo está categorizado o clasificado o sea yo lo hago de esta manera visual porque me parece mucho más sencillo para ustedes que en visión de números pero esta es estadística descriptiva nos permite tener como que una visión panorámica de estas cosas pero ahora ustedes luego pueden hacer otras cositas y para eso quería introducirles este concepto listo es muy sabido y muy dicho de que algo que se suele interpretar o sea como que es o no es como diría ese meme son los valores p pero los valores p lo único que nos quieren decir es de que lo que hemos visto no es producto del azar o sea no nos dice oye la diferencia que has encontrado es mayor o no les voy a poner un ejemplo esta es una universidad de Lima y esta es una universidad de Tacna ¿ya? en esta universidad la media del ENAM es 14 el ENAM es el examen nacional de medicina que dan y en esta universidad la media del ENAM es de 12 pasamos esto por una prueba que se llama prueba de T de Students y analizamos la data y nos dice lo siguiente el valor p es menor a 0.05 porque las diferencias encontradas entre las dos universidades son estadísticamente significativas o sea si hay diferencias solo nos dice si hay ya pero pero ¿qué pasa si ustedes quisieran saber cuánto es la diferencia de estos o sea ustedes si lo pasaran aquí dirían oye la diferencia es abismal son dos puntos ya por eso está esta queja contra los valores p los valores p lo único que nos quieren decir es de que la hipótesis nula no es verdadera o sea no es la rechaza simplemente dices que no es verdadera ergo tus resultados no se ven al azar pero el valor p es no está libre de ser manipulado existe un fenómeno que se una técnica que se llama p-hacking y es por eso que cuando ellos plantean esta tercera cosa que es significancia estadística e importancia o tamaño de efecto hablan acerca de que lo que tienes que reportar es un tamaño de efecto ¿qué es un tamaño de efecto? un tamaño de efecto nos permite saber oye ya sé que hay diferencias pero ¿qué tan grande es la diferencia? ¿ya? o sea una cosa es decir si hubieran diferencias y otra cosa es decir si hubieron diferencias pero las diferencias son muy pequeñas oh entonces eso puede pasar sí y podrías también pasar el escenario en el que dices si han habido diferencias y las diferencias han sido grandes ahora contextualicen esto en un campo en el cual agarras y encuentras que para el COVID la ivermectina funciona ¿ya? pero eso fue porque solo hicieron una prueba estadística bivariada y dijeron sí el valor p es menor a 0.05 o pero cuando haces el análisis con tamaños de efecto tú encuentras lo siguiente de que sí han habido diferencias pero las diferencias son nulas o sea no son nulas sino que el intervalo de confianza de lo que has encontrado no es clínicamente relevante ya y aquí entra el concepto cuando trabajamos cuando trabajamos en stats o en estadística algo que es muy interesante tocar son los intervalos de confianza ustedes pueden tener un estimado pero el estimado no es nada si tú no tienes tus intervalos de confianza y para enseñarles eso ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al resultado de la pregunta que les había planteado al inicio del burnout no en realidad vamos a ir a una pregunta distinta pero que nos va a servir para entender este fenómeno y que es una pregunta que me gusta bastante aquí estás y ya está listo ahora lo que hemos hecho aquí ha sido entenderlo de la siguiente forma hemos puesto que la violencia tiene efecto en múltiples variables ya en insomnio en no tener balance de la vida violencia experimentada en el ambiente de trabajo en los últimos 12 meses por cualquier persona tanto puede ser violencia física psicológica cualquier ya véanlo de esa forma entonces veamos con depresión esto de aquí ya son los tamaños de efecto y para esto hemos usado en odds ratio no han sido prevalence ratio que es razones de prevalencia ya otra vez sería interesante que lo sepamos pero aquí hay una diferencia entre cuál es el objetivo que plantea la competencia y cuál es entonces lo que quiero que entiendan es esto de aquí ustedes tienen dos grupos ya tienen el grupo A y el grupo B el grupo A y el grupo B al grupo A hay un grupo de personas que ha sido sometida a violencia y otro grupo que no ha sido sometida a violencia ¿ya? perdón el grupo A ha sido sometido a violencia y el grupo B no ha sido sometido a violencia o sea no ha tenido la exposición listo pero un grupo del grupo A ha desarrollado depresión y otro no y en el grupo B igual un grupo ha desarrollado depresión y el otro no entonces lo que ustedes quieren saber es oye ¿cuántas personas que no están expuestas a violencia desarrollan depresión? entonces depresión entre todo el grupo B ¿y cuántas personas que están expuestas a violencia desarrollan depresión? entonces depresión del grupo A entre el grupo A ¿ya? ahora yo les tengo la siguiente pregunta a ustedes bueno para su cabeza si la violencia se asociara a depresión o me pueden escribir ya si la violencia se asociara a depresión estar expuesto a violencia ¿qué grupo tendría mayor prevalencia? ¿el grupo A o el grupo B? el grupo B fue el no expuesto el grupo A fue el expuesto el grupo A ¿no? listo ahora tendrían que dividir esto de aquí lo ponemos A a B lo estoy haciendo súper simple para que todos podamos seguir esto entonces ¿qué valor tendría que salirme entre A entre B? entre la prevalencia del grupo A y la prevalencia del grupo B ¿mayor a cuánto tendría que salirme? si si yo estuviera asociado les doy opciones ¿mayor a uno? ¿igual a uno? ¿o menor a uno? la división Carlos dice mayor a uno ¿alguien más se anima? listo y si no estuviera asociado o si fuera o si estar expuesto a violencia reduciera tu probabilidad de tener depresión ¿cuánto sería la división entre A entre B mayor a uno o menor a uno? y si no importar estar expuesto a violencia porque no sé esto están acostumbrados ¿cuánto debería ser igual a uno? o sea esta medida que acabo de presentarles que se llama prevalence rate o que se saca con un estimado que se llama modelo de regresión de poizón con varianza robusta que no es nada más que un modelo binomial con un link log o sea no sé por qué le decimos poizón pero así está ojalá algún día lo descubra nos permite establecer el ratio de prevalencia que es la razón que tiene un grupo versus otro de la prevalencia y se interpreta así lo que ustedes me han dicho pero ahora yo les tengo la siguiente pregunta recuerden que tiene que tener un intervalo de confianza ¿no? imaginen que el prevalence ratio para esto ha sido 2.3 pero el intervalo de confianza es 0.95 a 2.8 a ver díganme esto de aquí ¿se asocia o no se asocia? y tiene una explicación el rango de no efecto que comenta Carlos era 1 ¿hay o no hay asociación en este caso? como dice Carlos como pasa por el rango de no efecto como pasa por esto de aquí que ya le hemos colocado un nombre no tiene asociación y eso nos da un nuevo concepto por eso nos sirven los intervalos de confianza ¿y qué tal si en este ejemplo el valor p no salía de 0.04 si solo hubiéramos tenido en cuenta valores p hubiéramos dicho oye sí hay pero si veíamos los intervalos de confianza decíamos no hay por eso es que en este ejemplo de aquí solicitan que uno interprete esto bajo los intervalos de confianza en vez de solo por valores p porque los valores p pueden resultar dudosos ergo siempre hay que interpretar intervalos de confianza y ahora lo voy a poner para ustedes bueno ahora también hay reglas de dedo para esto ¿se acuerdan que hablaba acerca de esto de que el tamaño de efecto es moderado pequeño grande ya hay gente que es demasiado creo que en el mundo que ya ha hecho esto ha hecho un análisis para ver cuál es el punto de corte y lo que plantea esas personas es lo siguiente de que a partir de 1.8 de 1 a 1.8 el tamaño de efecto es pequeño de 1.8 a 3.4 el tamaño de efecto es moderado y por encima de 3.4 el tamaño de efecto es grande ahora quiero que ustedes hagan su interpretación el efecto de violencia en que no tengas balance de trabajo ¿en cuál de estos seis grupos o tres grupos en doctores o enfermeras o en todos ¿en cuál de estos tres ha demostrado que no tiene un efecto? ¿quién más se anima? recuerde que cuando toca el 1 o sea pasa por el 1 significa que ya no hay un efecto como dice Abigail como dice Carlos pero ahora yo los hago ver esto en el macro el efecto de la violencia sobre cuál de todos los outcomes ha sido el más grande para ustedes y el más grande es el que tira más para acá esto de aquí por debajo del 1 quiere decir de que es protector por encima del 1 quiere decir de que es factor de riesgo y cuando pasa el 1 quiere decir de que no hay diferencias entonces en este caso el que está tocando el tamaño de efecto grande probablemente sea este de PCM NURS o sea que en enfermeras la violencia reduce mucho la autoeficacia y tiene bastante sentido y en doctores la cosa varía un poco más porque en doctores como que la violencia no reduce en nada la autoeficacia o sea es como que no le pase nada porque la autoeficacia del médico quizás se base en otras cosas y no tanto en el cuidado del paciente pero luego ya le damos sentido o sea lo que quería que entiendan con esto es no se confíen en valores P siempre vean el tamaño de efecto y el tamaño de efecto va a ser presentado en la mayoría en cosas médicas como ratios de prevalencia o risk ratios ya ahora así es como ustedes pueden interpretar eso pues hoy día hemos visto recapitulando los objetivos de aprendizaje que es una variable categórica y que es una variable continua como se clasifican las categóricas o las continuas como se transforman para poder verlas de otra forma luego que son las medidas de frecuencia básicas que era media que era mediana que era rango que era percentiles que era desviación estándar cuando las usamos porque nos sirven porque nos permiten comparar al ojito como habíamos visto en los ejemplos de los dibujos y luego porque los valores P no se usaban porque podían ser podían manipularse y esto va un dato curioso en el año 2016 se hace un experimento para ver replicar estudios de psicología y se dan cuenta de que no son replicables o sea de 100 estudios que replican creo que solo pudieron replicar 30 porque los demás no salía igual porque justo habían usado estas mañitas estadísticas que se pueden hacer ¿no? entonces no usen tanto valores P confían mucho más en tamaño de efecto y luego de eso nada lo que van a encontrar va a ser prevalence ratio que es el que les explicaba que la forma más fácil de entenderlo es en un grupo hay más en otro hay menos luego los comparo y me sale el resultado final y eso lo interpreto como mayor de 1 1 o menos 1 y dependiendo si lo toca y lo mismo con el riesgo relativo y eso eso es básicamente lo que deben saber como que lo más sencillo lo más aproximado todo esto ya lo han vivido en realidad cuando ustedes agarran y les hacen la pregunta miren les hacen la pregunta les hacen esta pregunta doctor ¿y cuál es el factor de riesgo más importante para que una gestante desarrolle preeclampsia? perdón para que una gestante tenga un embarazo ectópico y tú dices ah un embarazo ectópico previo ya eso esa respuesta que has dado ha salido porque en alguien en algún momento en algún estudio ha hecho eso ha agarrado y ha sacado oye ¿cuál es el riesgo relativo o el prevalence ratio de que alguien desarrolle preeclampsia que tiene antecedente de perdón embarazo ectópico que tenga antecedente embarazo ectópico previo versus que tenga que no tenga embarazo ectópico previo y te das cuenta de que uy las que tuvieron tienen un prevalence ratio de 22 versus las otras que no entonces todo lo que hacen y todo lo que dicen probablemente se base en estas cosas que les acabo de decir solo que no le hemos colocado un nombre y no le hemos colocado un número y para hacerles esto más claro creo que vamos a ir a voy a enseñarles simplemente el ratio solo voy a colocarles esta imagen para que lo chequen ya que está no está como risk ratio pero está como prevalence ratio quiero que lo vean miren entonces el odds ratio que era el odds que es lo que habíamos visto que no lo dan con intervalo de confianza pero si se dan cuenta dice cuál tiene un odds más alto cirugía tubárica previa ya entonces tiene de 21 entonces tiene sentido de que cuando ustedes les pregunten oye cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico ah cirugía tubárica previa ¿por qué? porque ya hay personas que han hecho el estudio y se han mostrado en 3 o embarazo ectópico previo 8.3 así es como se va interpretando esto o sea así es como nosotros tenemos una comprensión de todo lo que decimos que ha sido una forma de modelamiento estadístico como les dije al inicio que no era nada más que tratar de simplificar la realidad que tenemos en algo más sencillo ¿no? y eso eso es lo que quería enseñarles hoy día ese es la como que el nivel más básico de estas tres competencias que solicitan en competencias de medicina basada en la evidencia ¿listo? Muchas gracias doctor por su ponencia ahora pasaremos a la parte de preguntas si las existiese yo la persona sí tengo hoy pero vamos a darle la chance a los demás participantes de repente si se animan a hacer uno bueno lo que van pensando doctor para estudios por ejemplo de claro los típicos factores asociados estudios exploratorios en realidad ¿en ese tipo de estudios uno puede calcular odds ratio o eso ya es otro tema? es una muy buena pregunta o sea si quieres ser como que bien el problema con los odds es que no puedes interpretarlos bien y un odds tú lo puedes como que el odds se puede aproximar al prevalence rate o al risk rate cuando la prevalencia del fenómeno que estás estudiando es menor a 10% pero eso no quiere decir de que tú debes usar odds ratios cuando la prevalencia es menor a 10% el problema y es más que todo la interpretación porque los humanos no estamos tan acostumbrados a interpretar odds y más probabilidades mi recomendación la mía es que siempre que puedas trabaja con regresiones de poison y calcula prevalence ratios esa sería mi recomendación ahora entiendo también que esta sesión bueno es una opinión mía ¿no? esta es más como que interpretación de los resultados claro en mi cine basada en evidencias es cierto cuando yo estoy leyendo un estudio X de un tema relativamente nuevo muy aparte de la metodología que pudieron tener si siguieron algún consenso para la redacción entiendo que pueden haber varios estudios que hayan analizado lo mismo entonces ahí me quedaría con el estudio que agarró la mayor cantidad de población no no esa pregunta me la respondió Dusty Dusty Williams o sea lo que él dice es de que tú te quedes con el estudio que ha reportado su análisis estadístico antes de hacerlo o sea los que han registrado su protocolo previo a sacar el paper ah para evitar que hayan manipulado su hipótesis pero ¿cómo hace eso? porque yo recuerdo que es un informe ¿no? no lo que pasa es que los buenos estudios te publican todo en Open Science Framework antes de por eso incluso en los clinical trials suele ocurrir eso pero si no tienes esa opción no tienes eso te quedas con hay un concepto que me que introdujo Carlos Collares una vez que se llama parsimonia el estudio que te parezca más sencillo más adecuado y que tenga obviamente como dices que tenga mejores métodos mejores muestras pero si tuvieras uno de los tres estudios que estás evaluando que si tiene o ha reportado su plan estadístico antes y sus métodos y todo yo me quedaría con el que ha reportado previamente igual me queda una duda por poner un ejemplo ¿no? actualmente estoy haciendo todavía está en protocolo igual es un estudio de factores asociados probablemente vaya a ser un descriptivo al final de cuentas pero va a pasar por un ¿no? ¿qué pasó? ok va a pasar por un comité de ética ¿no? en este caso a la universidad en la que estudio ¿de todas formas tendrías que estar en OpenSign Network o...? OpenSign Network siempre o sea es algo que al menos es una buena práctica que puedes seguir pones eso y pones tu código ¿no? pones más o menos lo que vas a hacer la sociedad americana de estadística tiene muy muy buenos tiene una guía de reporte para eso eso ya es pues si si tu talk no te deja y quieres avanzar un poco más pero si no es normal o sea podrías no ponerlo pero la recomendación sería que lo registres al menos para que vean que hay transparencia una antes de que de que Judy nos haga la pregunta disculpame Judy y por qué sería entonces porque acá hay grupos de investigación muy buenos pongamos no crónicas ¿no? o doctor Miranda o otros grupos al menos que yo sepa no hacen eso al momento de publicar sus artículos ¿no? no lo sé no lo sé quizás quizás lo ven como chamba o quizás no creen que sea adecuado pero es una práctica muy interesante que al menos o también quizás se deba a la novedad ¿no? este chongo que ha habido con lo de psicología es un chongo reciente no es un problema que tenga ya unos cinco años es este problema de que la gente está haciendo pijacking o o de que hay dudas es algo actual quizás también es por eso ¿no? recuerda que lo que pasa afuera usualmente llega aquí unos tres años después y demás claro muy bien Judy esto cuéntanos hola buenos días ¿se me escucha bien? sí bien hola doctor muchas gracias por la ponencia una pregunta justo ya que justo se toca el tema de estadísticas aplicadas en medicina basada en la evidencia mi pregunta es medio ¿qué podría recomendarnos? conociendo que resalta la importancia y efectivamente es es primordial para poder tener una guía para poder extrapolar datos o sea algo de dónde partir con el método científico y todo lo demás pero en en la actualidad la realidad así como también ya está reconocido cuando es demasiado el enfoque o así como que como que a veces no sé sé que son siempre pero cuando miran solamente los datos estadísticos la significancia estadística más que la clínica por ejemplo como también hay una vez un el estadístico o el epidemiólogo el epidemiólogo que ve justamente los datos que más trabaja con eso o sea todos pero se enfocan también con eso por tanto ahí todos los la significancia que generalmente es lo que se busca entre otros y todos los todos los demás las variables que entran en juego no siempre creo y he visto y he leído un poco algo algo un par de cositas que no siempre son así como que súper el punto de partida del clínico porque el clínico está ahí y obviamente partimos de que todos son individuales cosas particulares y cada cosa cada una que pueda salir pero ¿qué consejo podría darnos o cómo enfocarlo para que como que trabaje un poquito más de la mano se presupone que trabajando en la mano pero no siempre ocurre ah excelente pregunta y así tranquila azul lo has tratado de poner de una forma tan poco funable que te felicito gracias yo me considero más esto es algo que yo me considero más educador médico slash clínico que metodólogo estadístico porque mi entrenamiento más formal es en el otro lado y esto me recuerda a una frase que mi papá siempre me dice mi papá cuando tenía unos 30 años se va al banco central de reserva porque hay concursos y conversa con la persona que en ese momento probablemente sea como que el más grande modelador estadístico del momento en el Perú y el pata le dice saco la anécdota porque me parece relevante en este escenario y le dice oye ¿y cómo harías un modelo para esta cosa de microeconomía de no sé qué? y le dice ah no puedo ¿por qué? porque no tengo la expertise de contenido al inicio me hizo sentido y luego cuando tuve el gusto de conocer gente que de verdad es demasiado crack con la cual te das cuenta de que lo más importante es el o sea puedes saber todos los métodos pero si no sabes qué sentido tienen en todo el mar de conocimientos por las pulas entonces para tu pregunta de primero va de que tiene que haber trabajo interprofesional o intercolaborativo y la segunda es que tu pregunta iba más por la parte de la clínica de que a veces como que no se traslada y yo te digo de que no si se traslada porque ya hay gente que está tratando de pasar estas actividades matemáticas digámoslo o estadísticas a la medicina clínica este libro es un libro muy interesante no sé si alguna vez lo han visto ¿lo has visto alguna vez? no pero más un poquito para estudiantes porque yo sé que profesional se informa deberíamos es para estudiantes ay chulo ah no sí pero partiendo desde desde el punto de vista que alguien que tú quisieras que leas todos leemos pero tampoco es como que uno leo un montón pero que ves que o sea ahí falta algo como inspirarlos no sé bueno pero primero te enseño esto y luego te digo la respuesta de educador médico mira este libro va en contra de toda la creencia de que ustedes como estudiantes deberían aprender todo en realidad no deberían aprender todo y creo que eso también les quería enseñar por ejemplo cuando ustedes diagnostican hipertensión pulmonar en un paciente con cirrosis que no creo que sea algo que hagan frecuentemente pero si lo hacen en algún momento sería chévere cada signo que ustedes ven cada síntoma que ustedes ven tiene un significado no solo por la parte fisiopatológica sino también porque la medicina es una yo le digo que es una danza de probabilidades donde desde que el paciente o sea desde que el paciente ingresa por tu puerta o desde incluso desde que tú llegas a una ciudad tú ya sabes qué pacientes pueden entrar porque ya tienes una prevalencia o una probabilidad estimada de quién puede pasar por tu puerta cuando el paciente ingresa por tu puerta y te saluda o lo ves caminar tu probabilidad ya cambia ya no es una probabilidad o sea tú nunca partes de una probabilidad de ser siempre hay una pre-probabilidad que bajo un marco esté falleciendo entonces cada pregunta que haces justo se modifica por este concepto que se llama la delicotorratio porque cada signo cada pregunta cada síntoma tiene una sensibilidad de especificidad yo creo que en el sentido de lo que dices lo que falta es esta conexión entre oye para qué me sirve esto en la vida y te sirve un montón porque si tú estás trabajando en el serums y tú sabes que la prevalencia de hipertensión arterial y de desmelitos es la más alta tú vas al serums sabiendo eso pero si tú no entiendes el concepto de prevalencia no puedes si tú sabes que cuando un paciente viene con dolor torácico la pregunta que más aumenta la probabilidad de síndrome coronario agudo es que el dolor esté irradiado a ambos miembros superiores no solo a uno entonces eso te saca por delante de un montón de médicos y tú sabes que un paciente con cushing y entiendes que es un likelihood ratio otra vez y sabes que hacer la prueba del caliper y que la piel sea muy delgada aumenta la probabilidad creo que con un likelihood ratio de 24 pero porque sabes estadística y sabes clínica y sabes todo esto lo puedes integrar y puedes hacer diagnósticos más precisos quizás en tu sentir falta esta motivación de oye ¿quién me enseña que existe este mundo de integración clínica y de que en el futuro necesito saber necesito saber esto porque ustedes van a entrar a un mundo en el cual si no saben programar probablemente su valor en el mercado sea mucho inferior si no saben interpretar modelos de inteligencia artificial su valor en el mercado va a ser bajísimo y están compitiendo con gente que ya tiene dentro de sus programas no en Perú pero en otro lado estas competencias entonces lamentablemente por ahora en esta actualidad en esta realidad peruana en la que vivimos o latinoamericana queda en nuestras manos quizás en un futuro quede sobre los educadores médicos si es que hay educadores médicos en el Perú eso oh gracias y si justo es esto porque es que no es que no lo hagan hay gente que si lo hace y uno está ahí y es como que ves que falta algo algo falta y es lo que dicen el elefante en la sala literal pero sí gracias es súper autodirigido por ahora mi formación al menos en estas cosas ha sido súper autodirigida porque he tenido mentores muy buenos en la carrera en el pregrado bueno tres pero ninguno de ellos hacía estas cosas es eso es ver el mundo ver que somos súper chiquitos afuera bien doctor ahora sí gracias igual sí creo que siempre hay más más preguntas pero eso es que extendería mucho la sesión para un conversatorio literalmente entendería que no hay más preguntas por parte del público y al pase también el postés no hay palabra clave en estos casos así que ha sido todo un gustazo poder estar con ustedes vamos a detener ahora sí no hay más